Te voy a ganar algo contigo y bastante huevos, deberíamos hacer algo, ¿qué? No sé, levantar piedras, o no sé. ¿Dónde está eso? Estamos en calle Benito Juárez y Avenida y Cupide. ¿Dónde está eso? Vamos a ver, vamos a poner una luna. ¿Vamos? Vamos a ver. Sí, vamos por ahí. ¿Dónde vas? Por una mue, tú o tres para ti. Ya voy. Vamos a ver, que tengo huevos. ah, aquí el vio, una No sé, yo quiero una comedia Yo quiero una de acción No, esta es buena Es la que acaba de salir Adivina dónde estoy Atrás del sillón ¿Cómo sabes? Puedo ver tus piecitos y tus manitas ¡Tú! ¡Volteaste! ¡Tú! Sí, ya, ya Ahora adivina dónde estoy No sé ¡Ahorita voy! Sí, voy a llevar esta aquí efectivamente Es que voy a llevar Yo voy a llevar el... ¡Aquí ya! ¡Uuuh! ¡Ah, en el soli! ¡Uh! Y amarte, pensarte y dije, hey, noche Ay, como te vende la mano Abrazame, fuerte amor, mantenme hacia tu lado Ay, como te vende la mano Yo quiero Damn Damn Huh? And if this feeling is bad Then I don't wanna be right What I've got in my soul Gives me the highest delight Oh yeah, it's better than drugs Impact, it's in from above Hold on, wait a minute Put a little love in it Kick, kick, kick I got to hang out What they call a lie I got to glide, I got to take Can't live without it No shout about it I'm a septum at it Lie, but it lie, but it mean how it feels Cause I just can't get enough I've got a fever, oh yeah And the prescriptives, oh yeah So make the truth on me Cause that is all that I need Hold on I'm still playing with the sound of the screen Mmm, I love it I love it I'm a introduction I'm a cag vuelo de arma The reading Cut 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 ¡Suscríbete al canal!